El balance general muestra la situación financiera a través de los bienes, patrimonio, derechos los activos y obligaciones o pasivos de una entidad en un momento determinado de su historia. Los activos son aquellas partidas a las que la empresa tiene derecho, como por ejemplo inventario, mercadería, caja, bancos, entre otros. Para poder decir que un bien es un activo debe estar bajo el control de la empresa para así poder tener derecho a sus beneficios futuros, pues se espera que en el futuro contribuya directa o indirectamente al flujo de dinero en efectivo. Por otro lado, los pasivos son las obligaciones que tiene la empresa con terceros, como por ejemplo bancos, proveedores, entre otros. El patrimonio representa el capital social de la empresa, es decir, la participación que tienen los dueños o los socios en la organización, la cual está representada en los recursos aportados, ya sea en dinero o en bienes, y los resultados obtenidos por las operaciones de la empresa. La metodología para elaborar el balance general parte de la siguiente ecuación, pasivos más patrimonio igual a activo. El balance solo nos muestra los saldos acumulados de los recursos que existen a la fecha y su procedencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!